¡Riñano! ¿Puedo esperar ya? Ya, creo que ya, ya. Hola amigos. Hoy no ha venido a Riñano porque está de borrachera. Así que hemos venido a nosotros. Bueno, hoy vamos a aprender a cortar el jamón. Jamón de bueno, ¿eh? Mercadona, marca pura. Esto, aquí donde ves... Me estás metiendo todo el perro. Ah, perdón. ¿Puedo hacer una coleta o es un aguantado? ¿La coleta? Es que no tengo, ¿sabes? El médico me ha dicho que es malo. Bueno, mira, esto es un jabón de Mercadona. Buena patada, ¿eh? Ay, mira la patada. Bueno, vamos a girar un poquito. Y vas a preguntarte, ¿cómo coño cortó este cuchillo? ¿Vale? Es que se ha firado, no ha firado. Pero me vemos que te cortas un dedo. Mira, tú tienes que ir a accidente. Saca el dedito. Se cortó un dedo y yo había girado el pelo con la riñana. Pon el cuchillo a la patica, ¿vale? Lo vas pasando ahí para que vaya testando. O sea, que puedes girarlo. Si no te has mirado, estás así. O sea, bueno. Tienes el jabón, ¿vale? Levemente, vas a poner el pelo del cuchillo para que haya un GDK de G. De 2.5 con un frequency y un WFGT, ¿vale? Vas a decir así. Y no cortas, señores. No cortas. Entonces, ¿qué? Pues, ¿qué va a ser esto? Pues, ¿qué va a ser esto? 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 ¿Cómo le he cortado el plan? Es turda y las turdas no valen para esto. Anda, ponte esto que te cortes. Rafa, nada de turdo. Ya lo has visto. He perdido su puesto miles de veces. Y dijo que va más turdo. Como veis, los holandeses son cosas diferentes. No, 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 no.